Y luego aparece el nin, que es una especie que introdujo el ICA para control de plagas en agricultura. Es un árbol realmente hermoso, corpulento. Pero la falta de conocimiento de la morfología, que es ahí donde entra, que manejan la planeación urbana, pues ignoran muchas cosas de cómo es la fisiología de los árboles. Y aquí se está cometiendo, como lo anoto ahí en esa carta, un gravísimo error, porque ese árbol al engrosar hasta un metro, punto dos, su tallo, se podrá imaginar el daño que produce, que irá a producir en espacios como son los separadores de avenidas Angosto, que solamente tienen 50, 60 centímetros, eso le va a levantar piso. En la universidad ya incluso, vivimos el ejemplo, con un árbol que tuvo que talarse, porque ya estaban sus raíces, estaban ya produciéndole daño a la infraestructura de unas aulas. Y en la zona de los andenes, donde hay aduquines, pues el daño va a ser peor, porque esas raíces levantarán. Ya incluso yo he observado en zonas, algunas zonas de la ciudad, que ya se está presentando levantamiento de aduquines. Hay un árbol de nin en la orilla, donde queda la Cámara de Comercio, por ahí está, que además de estar ya mostrando sintomatología de daños en la infraestructura, tiene problemas con el cableado eléctrico, porque es que no hay mantenimiento. Y ese es uno de los grandes problemas también, que los programas de herborización y de jardinería no funcionan por falta de mantenimiento, se pierde lo que siembran. Ya lo vivimos en la Ronda del Sinú, que pasó el año pasado, creo que la mayoría de la vegetación se murió, falta de mantenimiento. Entonces, en ese sentido es mi preocupación, es un llamado cordial de colaborar con mi experiencia en estas programaciones de la cobertura vegetal urbana, que es de vital importancia para contrarrestar los efectos de las altas temperaturas. Si la ciudad es compleja y forma unas islas térmicas y para mitigar los efectos de los cambios climáticos, lo más recomendable, y en ese sentido se le abona al actual alcalde a ser de montería una ciudad verde, es sembrar la mayor cantidad de árboles que se pueda y aprovechar los espacios, pero hay que conocer a la naturaleza cómo funciona. Y por eso es que yo al final de la carta recomiendo que tiene que formarse un equipo en donde se conjuguen los conocimientos del planeador, del paisajista, del ingeniero aerónomo. En ese sentido es mi preocupación.